Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo otro tutorial de maquillaje para ser utilizado en estas navidades. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, obviamente vamos a acercar la cámara, vamos a hacerlo manual, ¿verdad? Ahí. Ok, ahí tenemos la cámara bien situada. Y voy a empezar, señores, utilizando un primer y como últimamente es habitual, voy a estar utilizando este maquillaje B, el Beauty Glow. Como siempre les digo, me encanta este primer porque me da mucha luminosidad al rostro. Bien, como base voy a estar usando esta que es la Healthy Mix de Bourjois y yo la uso en la tonalidad 52 vainilla. Bien, ahora vamos a empezar con los ojos y voy a empezar con la paleta, con la paleta, con la paleta Naked 2 Basic y voy a estar usando, para empezar la transición, esta tonalidad que se llama Primal. Esta que está aquí. Ahora, de la paleta de Morphe, esta es la 35 doble U, uepa, casi se me cae, la 35 doble U. Voy a estar usando esta sombra que está aquí para acentuar un poco lo que es la transición y ya empezarle a dar un color como más fuerte al maquillaje. Ok, ahora con la paleta de Jaclyn Hill, la Dark Magic, quiero hacer como una mezcla de estas dos tonalidades, digo, de estas, de este verde y este como azul medio verdoso. Entonces, voy a hacer una mezcla de estas dos, vamos a ver qué tal me va a salir la gracia. Porque lo que quiero es maquillarme el párpado móvil con esta tonalidad, así que bueno, vamos a ver, un poco, así. Esta es la tonalidad que yo quería, pero solo lo que es el párpado móvil, por eso me lo estoy haciendo con cuidadito. Entonces, ahora voy a tomar la misma sombra de la paleta de Morphe para también difuminar ese corte y vamos a, obviamente, a continuar haciendo el otro ojo. Ok, allí va quedando el maquillaje y ya, señores, me limpié toda la caída que tenía porque estas sombras sueltan bastante caídas. Y voy a estar utilizando este corrector que es el Fit Me de Maybelline, yo lo uso en la tonalidad 15. Ok, y antes de continuar, señores, antes de ponerme polvo y todo eso, voy a pintarme lo que es la línea inferior de las pestañas. No vaya a ser que necesite volverme a poner corrector y ya haya puesto polvos y demás. Entonces, voy a hacer una combinación de los mismos colores y me los voy a poner a ras de pestañas. Muy bien, ahora sí, ahora sí puedo sellar el polvo y voy a estar utilizando esta paleta que es de Hourglass. Esta es la volumen 4 y miren, bueno, mirenla allí. Y voy a estar utilizando para sellar estos dos polvos que ustedes ven aquí. Entonces, ahora para iluminar el lagrimal de las cejas, me voy a estar poniendo... En el lagrimal de las cejas. Bueno, para iluminar el lagrimal de los ojos, me voy a estar poniendo este iluminador de Bobbi Brown. Este es de los Shimmer Brick y este es en la tonalidad pink. Mirenla allí, una tonalidad que me gusta muchísimo. Este también lo voy a estar usando como iluminador. Ok, miren allí. Y bueno, como ya les dije, también lo voy a estar usando como iluminador. Yo hoy lo estoy haciendo todo de atrás para adelante. Voy a hacerme el contouring y voy a estar usando esta tonalidad de la paleta. Y esta tonalidad... Espérense que es que yo me enredo. El bronzer y la tonalidad es bronzer light. Y como colorete, voy a estar usando este que es de NARS y este es en la tonalidad madly. Muy bien, ahora como officio en spray, voy a estar usando este que es de MAC y este es una bruma hidratante. Este se puede usar antes del maquillaje y después del maquillaje, obviamente para sellar el mío. Ok, me puse la máscara de pestañas y no prendí la cámara. Bueno, las dos máscaras de pestañas que usé fueron estas. Esta es la de Tarte, la Tarte Case, que me gusta bastante. Separa muy bien las pestañas. Y por supuesto esta que es la de Mercadona, que yo no la suelto absolutamente para nada. Entonces bueno, aquí está el resultado. Ahora sí, vamos a ponerlos lo que es el... Espérense que se me va a caer aquí el negocio. Vamos a ponernos lo que es el labial y yo me voy a estar poniendo el Pillow Talk de Charlotte Tewooly. Que es esta belleza que está aquí. Y bien, hasta aquí el maquillaje. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Qué les parece. La verdad es que este maquillaje yo lo vi en Pinterest, pero lo vi como con una tonalidad, en vez de tan verdosa, lo vi como más azul. Y yo pensé, bueno, en un verde se tiene que ver muy bonito. Y bueno, aquí está el maquillaje. La verdad es que me gusta. Creo que es un maquillaje que realmente es bastante sencillo. Porque a fin y a cabo usé que tres sombras, sí, porque con lágrimas, digamos que es con el iluminador. Y es verdad que el toquecito del iluminador le da así como un pop o abre bastante la mirada y se ve bastante bien. El labial, por supuesto, a mi gusto, yo me lo pongo así de sencillito. Pero usted se lo puede poner más fuerte si así lo desea. Pero para mí, yo creo que está ahí preciso, conciso y no hay que agarrar para otro lado. La verdad es que se ve bien. Me gusta cómo se ve la cara. Para mí es importante trabajar mucho la cara. En el sentido de que quiero que la cara se vea jugosa, que quiero que se vea lo sana. Poner tu maquillaje de ojos tan fuerte. El resto, digamos que tiene que ir muy balanceado. Se tiene que ver muy uniforme, muy limpio. El trabajo se tiene que ver muy limpio. No se puede ver como desordenada la cosa. Entonces, estoy bastante contenta con el resultado. Dígame en los comentarios si te gustó, si no te gustó. Cuéntame si te atreverías a hacerlo. Y si lo haces y sos una foto de Instagram, pues etiquétame para yo verlo también. Si querés que haga algún otro maquillaje, también déjenmelo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, que es lo que tiene que ser en el botoncito rojo. El que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.